¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con la historia, historia que no habíamos subido nunca en el canal, sí que había hecho algún directo, pero no tenía una lista de reproducción enfocada en lo que es la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 y que ahora estamos subiendo. Como siempre, darle al botón de like, activar la campanita y seguirme en redes, sería realmente espectacular para no perderos ningún tipo de información, ningún vídeo, nada. Ningún directo en Twitch, absolutamente nada. Bien, vamos a continuar la historia, hicimos la historia de la saga de Trunks, ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos ahora. Como siempre, vídeos de 20, 25 minutos, que son realmente espectaculares. Tengo que limpiar la pantalla, que está llena de polvo, la verdad. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, se avecinan cambios, se vienen cambios realmente increíbles, con lo cual, si me seguís y activáis la campanita, sería realmente espectacular. Vamos a omitir esta parte, ¿vale? Porque como ya sabéis, estamos jugando la versión de Nintendo Switch y yo quiero que vosotros os compréis el juego, o a través de Instant Gaming, que tenéis los links en la descripción para obtener un descuento o a través de lo que sea, pero os compréis, pues bueno, pues el juego y lo disfrutéis. Nosotros ahora vamos a ver las cinemáticas y todo, pero no obstante, me gustaría que lo disfrutaseis vosotros, los diálogos, los textos, para enteraros. Aquí básicamente hacemos un rápido paso para que no nos olvidemos de nada. Esta saga creo que es larga, no sé si la vamos a poder completar hoy, porque la saga es larga, pero bueno, lo vamos a intentar, Trunks, el último guerrero. Vamos bastante bien de nivel, ¿eh? Vamos bastante bien de nivel. Vamos bastante bien de nivel. Mira al androide y demás. De nivel vamos sobradísimos. De nivel vamos muy sobrados. De hecho, se va fuera, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué se nos ofrece aquí. Bueno, esto empieza por la saga de Buu, pero aquí implementaron en el Xenoverse 2. Voy a poner, voy a poner, tal vez este no me haga tanta falta. Vale, para que me vean un poco mejor la cara. Aquí implementaron lo que viene siendo... Majin Vegeta, que es una escena realmente épica. No sé qué pinta Zell aquí, realmente. Vale. Me está persiguiendo Zell. Vale, lo tengo, ¿eh? Es que Zell me está persiguiendo. Lo tengo por detrás. Vale. Vale, uno ya está. Ahora vamos a Zell. Zell, sigo sin tener definitiva, ¿eh? O sea, realmente me estoy pasando el juego a combos. Sigo sin tener definitiva. Eso es algo que... Bueno. Se lo ha parado. Era de esperar. Pegaba ya al aire. Debería de conseguir el Super Saiyan también. Como que lo estoy haciendo todo a palo seco, ¿no? Bueno, no está mal, pero lo estamos haciendo un poco a palo seco y esto... Esto tiene sus cosas en el futuro, ¿eh? Esto puede repercutir. Pero bueno, de momento... Vamos a ver qué se le ofrece a Toro Aungsa. El teletransporte me parece un poco extraño, porque no lo he visto nunca. Bueno, en Dragon Ball Heroes he visto una especie de teletransporte, pero no así. Me parece un poco extraño este sistema de teletransporte. Pero bueno, oye, si a los de Bandai se les ha ocurrido hacer esto así, pues me parece... Me parece bárbaro. Me parece espectacular. Vamos a ver. Has vuelto. Esto lo vamos a eliminar, ¿vale? Básicamente esto lo eliminamos de la historia. Como ya digo, ya lo veréis vosotros más adelante, disfrutando. Lo importante, ¿no? Nosotros vamos a continuar con la historia saga de Buu, que promete muchísimo. Vale, continuemos. Vamos a ir a la cámara del tiempo. No sé para qué me sacan, si realmente quiero continuar. No sé para qué me sacan de la cámara del tiempo, pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver esta pedazo de serie, que es realmente espectacular y realmente increíble. Como es Dragon Ball Xenoverse 2, que me gusta mucho. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo con todos ustedes. Me parece bárbaro todo lo que estamos viendo. Aquí tenemos otra vez la escena del androide. ¿Sería esto la saga androide? Un poco más extensa, ¿no? Un poco más extensa es esta, ¿no? Esta cinemática. Bueno, Trunks se queda un poco en plan Gohan San, Gohan San. Trunks, hay que aceptar las pérdidas. Está bastante bien, pero Trunks, compañero... Las pérdidas hay que aceptarlas. Lo siento, compañero. No podemos hacer nada al respecto, Trunks. Se han ido, pues se han ido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tarancha? Lo que hay, ¿no? Vale. Bien. Nos van a explicar aquí un poquito lo que son las fallas temporales, ¿vale? Vamos a enfrentarnos al Gran Mono. Nos van a explicar las fallas temporales. Esto sí que lo vamos a introducir en la historia, porque quiero que veáis realmente cómo son las fallas temporales y demás. Vamos a ir con un personaje. Es bastante fácil. Lo único que molesta un poco, hasta conseguir la historia y conseguirlo todo, molesta un poquito. No vamos a poder hacer la saga de Buu al completo, pero bueno, vamos a poder ver más o menos cómo es esta historia principal, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2, diría yo. La verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien. Misión experta tutorial. Vale, aquí va a venir el mono. Esto eran los combates de 5. Esto fue una moda que se introdució en el Xenoverse 2 y que, la verdad, fue muy bien. Fue muy bien, porque la gente nos lo pasábamos bien. Las misiones de los jefes. Perfecto. Ahora nos van a hacer control mental. El control mental había o que liberarlo, o que liberarlo, o luchar contra tu propio compañero. Luchar contra tu propio compañero, que también estaba muy bien. He silenciado un poquito el monitor, porque va a tope. Vale. Aquí lo que había que hacer es eliminarme a mí mismo. Eliminado y salía de esta explosión mental y nos íbamos al menú principal, creo recordar, ¿no? Al menú de inicio. Vale, perfecto. En realidad, no sé si el tutorial estaba completado. Vale. Vale, ahora voy a hacer control mental a otro que no vamos a poder liberar y lo que vamos a tener que hacer es eliminarlo. No me deja, ¿veis? No me deja moverme. Nada. Aquí lo que hay que hacer es eliminar al compañero. Nos ha salido nos ha salido teletransportador el compañero. No pasa nada. Artur nos ha salido juguetón. Pues juguemos con Artur. Juguemos con Artur y los minimois, gente. Vale. Ya está, fuera. Tutorial completado. Ahora voy a romperle el escudo. Bueno, lanzaba esta bola que a veces se bugueaba. La misión número 15, experta, se bugueaba. Lo que voy a hacer con esta bola era pararla. Vale. La lanzamos para arriba. Se la tragaba al mono. Y en un principio ya estaba. Vale, perfecto. Pues eso es lo que había que hacer, básicamente. Vamos a hacer el tutorial, ¿vale? Que es un poco... Bueno, es un poco... Marea un poco, pero es necesario. Hay que hacerlo. Este tutorial, gente, tenéis que hacerlo. Tenéis que hacer... Bueno, podría decirse que esto sería un poco de saga androide. Puede ser final de la saga androide. historia de misiones expertas. No sé cómo llamarlo a esto, realmente. Bien. Bien. Con eso a lo mejor podemos continuar la historia, ¿no? No, había que hacer la siguiente falla. Vale, la de Tarles. Vamos a hacer la falla de Tarles. Fácil, sencillo y para toda la familia. No muy complicado. Molesta un poquito que te lo introduzcan en la historia, pero bueno, como esto era así y no se podía hacer nada, pues a jugar y a disfrutar y luego haremos las misiones expertas que aquí en Switch habrá que completarlas y digo yo que será... Serán bastante complicados completar esas misiones expertas porque a lo mejor no hay mucha gente jugando Nintendo Switch, pero bueno, intentaremos completarlo. Intentaremos completarlo. para bien de Tarles. Vale. Utilizan técnicas especiales. Nos envían fuera probablemente. Cambiamos de... Cambiamos de región. Estas rocas son las que hay que destruir, ¿vale? En el caso de entrar dentro de la roca, derrotas al enemigo. En el caso de estar fuera tienes que derrotar la roca para que al compañero, pues bueno, pues le pueda... Le pueda ser de ayuda, ¿no? Ahora vienen los Cyberman. Había que derrotarlo. Derrotado. Se nos abría el portal. Y nos íbamos. El portal ya lo marcaban. Era interesante porque el portal ya lo marcaban, así que... Perfecto. Perfecto. Vale. Me parece correcto. Me parece totalmente correcto, gente. Totalmente correcto. Vamos a volver a Tarles. Vale. Estos... Estos, en realidad... Para quitarle daño... Había que romper las piedras, que no sé si me va a dejar romperlas. Vale, sí. Y la otra estaba por allí. Pero me selecciona el objetivo. Vale. Ya está. Ahora podemos acabar con él porque le hacemos más daño. Súper fácil. Como estáis viendo, es súper fácil. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo. Nos obliga a la caosión del tiempo durante la historia a hacerlo. No quería dejarlo... No le quería dejarlo atrás porque considero que es algo realmente de suma importancia. Por tanto, lo hacemos, lo completamos y no hay problema, compañero. No hay ningún tipo de problema. Lo completamos y ya... Pues bueno, pues ya iremos mirando cositas. Vamos a ver qué se nos ofrece. Normalmente por aquí hay pescados, ¿eh? Por aquí, por esta zona... Hay pescados, o manzana gigante en este caso, para los Buu, por así decirlo. Vale, tenemos dos fallas completadas. Quedaría la tercera, ¿no? La cuarta. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Estas fallas temporales las podría hacer, pero ahora lo que tendremos que ir sería la historia, creo recordar yo. Las fallas temporales nos saldrán con un circulito de color morado. Son bastantes. O sea... Son bastantes fallas temporales. No pasa nada. No pache reche. Nosotros vamos a intentar... Intentar ir a la historia. Vamos a intentar ir a la historia. Sería espectacular. Vamos a ir a la tránsula. Vamos a ir a la tránsula. Vale, vamos con la patrulla del tiempo. Aquí lo que hay que hacer es historia, gente. No sé si esto me lo podría haber saltado, de haberme lo saltado habría sido la leche. Creo que no, ¿vale? Creo que no. Así que lo que vamos a hacer va a ser... Claramente... Tengo el teclado todo lleno de mierda. Vamos a continuar con la historia. Creo que ahora va a estar la fase de Meijin Buu. ¿Puede ser? La escena de Meijin Buu. ¿Podría ser? Vamos a mirarlo. Creo que sí, ¿eh? Creo que la escena de Meijin Buu. Miremoslo. Yo creo que sí, ¿eh? Juraría que sí. Que viene la escena de Meijin. Y Vegeta sacrificándose. Y todo eso. Creo que... No, pues no. Pues viene el guerrero enmascarado. Vaya tela. Le ha dado fuerza a Mira, ¿eh? ¿Qué le ha dado? Increíble, ¿eh? Realmente estaría bien Veremos a ver qué es lo que pasa Yo creo que ahora vamos al sacrificio de Vegetta, ¿eh? Aparta, batalla vida a muerte Espectacular 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 Vamos a irte a recabar el ki Somos muy poderosos para esto Somos muy poderosos para esto Vale ¿Coco ha muerto? Voy a por Vegetta, ¿eh? Es que esto era muy espectacular Esta escena era muy espectacular Ya nació Bu Vamos a ayudar a eliminar a Majin Bu Le han dado el poder máximo No pasa nada Lo derrotamos Lo derrotamos sin problema Lo derrotamos sin problema, gente Vale Uf, me ha convertido en pelota Madre mía, esta escena era muy épica Era una de las nuevas escenas Que introducieron en Dragon Ball Xenoverse 2 Vale Fin Pues vamos a ver el sacrificio de Vegetta, ¿eh? Yo juraría que vamos a ver el sacrificio de Vegetta Vamos a verlo ahora Míralo ahí Siempre Como es ¡Papá! ¡Déjame! ¡Eso es恥oso! ¡Papá! 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 ¡Espectacular! ¡Papá! Se inmola, eh Se inmola, algo que a mí personalmente no me gusta Pero bueno, si lo hace así, pues ya está bien ¿Qué queréis que haga? No puedo hacer nada más Chicos, vamos a dejar la serie aquí, ¿vale? Este episodio va a ser el sacrificio de Vegetta Lo vais a tener en el canal Vas a tener la historia de forma, pues bueno, de forma un poquito especial Porque no estoy poniendo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Pero sí en la miniatura estoy poniendo el número del episodio Con lo cual podría estar bastante bien Las escenas que tienen que ver con la Corrosion del Tiempo Realmente las pasamos Porque así vosotros podéis ver en qué dirección va Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, os voy a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Chao! ¿Móo, Hero Crosion va a la primera? ¡Suscríbete al canal!